Hola a todos, bienvenidos, vamos a ver esta casa que te voy a mostrar, te va a gustar demasiado. Esta casa es diferente a las que has visto hasta ese momento, ¿por qué? Porque esta casa tiene la distribución diferente, es decir, vamos a encontrar aquí abajo una recámara y dos recámaras arriba. Aquí tenemos espacios sala comedor, estos acabados que estás viendo es como se van a entregar en tu nueva casa, piso de roseta vinílica en toda la casa. Tenemos también sofro vinílico en toda tu área de piso. Pasta texturizada en los muros, este tipo de pasta se va a entregar, así que será más bonita en tu casa y que solamente llegues a colgar tus cuadros de la familia. También, dato súper, súper importante, todas las casas que te estoy mostrando en esta sección son de concreto. ¿Por qué? Te digo que es importante, porque no vas a encontrar muros falsos dentro de esta vivienda, ni tampoco vas a encontrar la roca que divida en algún muro, alguna habitación. Todo es de concreto. Vamos a continuar. Sala, perdón. Del lado derecho vamos a tener tu medio baño. Este es el medio baño con los baños más ojos que ya tienen aquí instalados. Todo listo para utilizarse. También tiene extractor ya instalado de igual manera. Y de este lado vamos a tener tu cocina. Aquí se va a entregar poco, tal vez sea considerable que esta también se puede adaptar a la cocina. La cocina, si tú lo deseas, también la podemos entregar ya instalada. Va a depender, pues, si tú quieres, esta cocina que ahorita te voy a mostrar en la casa mueblada, la puedes pedir y con todo gusto ya se entrega instalada. Si no, no te preocupes, entregamos también instalada a cero. Y si tú decides colocarla con nadie más, no hay problema. En el patio de servicio vamos a tener calentador de agua de paso ya instalado, tomas de agua para lavadora, agua fría y agua caliente, y el lavadero. Y ese lavadero también ya se va a entregar. Ahora vamos a la primera parte emocionante de esta casa porque vamos a entrar y vas a tener la opción de que puedas poner una recámara aquí. Y principalmente hay personas que nos comentan que les gusta esta opción porque hay gente que ya no puede subir escaleras, ya les cuesta un poquito de trabajo a estarse desplazando, adultos mayores sobre todo. Entonces les encanta que la recámara esté aquí porque sales, está la cocina, te vas al baño, convives con la familia, entonces tienes esa posibilidad de que puedas desplazarte sin ningún inconveniente. Vamos a verla. Tenemos mismos acabados que vimos afuera. Vas a tener aquí también una ventana donde te entra bastante iluminación a tu recámara. Y de este lado, tu espacio para clóset. Aquí vas a poder colocar un clóset para que guardes tus cosas, obviamente. Pero la recámara queda de buen tamaño. Tal vez ahorita la veas vacía y dices, pues, no creo, ¿verdad? Pero te la voy a mostrar amueblada para que te des una idea de cómo puedes acomodar tus muebles y cómo podría quedar ya amueblada. Entonces, ya conocimos la primera recámara. Vamos a ver la segunda. Adelante, vamos a subir las escaleras. Tenemos estas escaleras que hay carrito cubrido, que se entregan así. Y al igual que están súper bonitas, combina con todo lo demás. Subiendo, nos vamos a encontrar del lado izquierdo o derecho, dependiendo de la ubicación de tu casa. Con esta pequeña sala de estar, pero súper confortable. Aquí te puedes colocar una sala de entretenimiento, puedes colocar una oficina, un estudio. Lo que tú necesites, esta área queda súper bien. Porque, aparte, tiene este domo que hace que tengas una iluminación durante todo el día. Ahorras luz, tu casa se ve más iluminada, más en la tonía. Y esto te va a hacer ir para que ocupes este espacio como tú quieras. De frente nos vamos a encontrar con el lavabo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el baño completo aquí. Vamos a este lado para una vez. Adelante, por favor. Baño completo, igual con cerámica en el área de regadera. Ya todo listo para utilizarse. Tu taza borradora. Pintura esmantada en esta parte, también para evitar que se pegue todo lo que no necesitamos. Un espacio bastante agradable, la verdad queda amplio y práctico lo que necesitas. Salimos del baño y nos encontramos con la recámara principal. En esta recámara vas a tener espacio para que lo sea de aquí. La recámara queda bastante amplia. Ahorita, como te comentaba, te voy a poner en la descripción del video donde la vas a ver ampliada en esta casa. Aquí la estamos viendo vacía, por aquí es cómo se entrega con estos acabados, se va a entregar a tu casa. Entonces, te voy a decir, tienes espacio para proceder aquí, que hable tu cama matrimonial, que hable tu asurroso, aquí tu sector de entretenimiento tal vez. Y bueno, tienes sus ventanas que te ayudan a la iluminación de tu casa. Vamos a ver el siguiente cuarto, bueno, la siguiente habitación. Esta es la habitación número 3. Recuerdas, abajo tenemos una, subimos las escaleras y tenemos la número 2 y la número 3. Esta es otra habitación en la que también puedes adaptar tu área de este lado. Ahora, como te decía, te la voy a mostrar amueblada para que tengas una idea de cómo puede quedar. Tu espacio de clóset aquí, ventana con bastante iluminación también para que esté súper iluminada tu habitación. Y ese es el patio de San Francisco que te comentaba, que vimos desde abajo. Entonces, esta casa tiene tres recámaras. Abajo, dos arriba. Tiene su sala de entretenimiento aquí subiendo las escaleras. Entonces, también hay gente que me dice, oye, yo quiero ocuparla como otra, mi habitación, una alcoba. Ya tú la puedes destinar a que tú quieras sin ningún problema. Esta casa, si queda así como está, es decir, ya no se puede ampliar, se queda dentro de las cámaras. Y si tú quieres conocer el precio de la casa, la ubicación y todos los detalles que a lo mejor se me pasaron en este momento, no te preocupes, mándame mensaje o justo te mando la información. También si tienes algún crédito, como por aquí, o viste, o quieres un crédito bancario, yo te puedo ayudar también con esta información sin ningún problema y sin ningún costo. Te dejo mi número, yo soy Mónica Córdoba. Mi número es 55-37-24-87-17. En la descripción te pongo mis datos también. Si quieres agendar una cita para ver esta o alguna de las otras propiedades que tenemos en cuenta, no dudes en contactarme. Hasta luego.